La tecnología te acerca a tus artistas favoritos de forma que antes eran inimaginables. Ahora por medio de su música el grupo intocable ayudó a los más necesitados. Realizado desde Monterrey para todo el mundo a través de internet, sus fanáticos pudieron ser parte por primera vez de manera íntima de un gran concierto desde la comodidad de su hogar, ya que por un costo de 90 pesos disfrutaron en tiempo real de este espectáculo. Lo recaudado será destinado para una noble causa ya que se donará al hospital St. Jude Children's Hospital que tiene como misión lograr curas y medios de prevención de enfermedades catastróficas de la niñez a través de la investigación y el desarrollo de tratamientos a nivel mundial. Desde las 20 a 30 horas los suscriptores fueron testigos de los preparativos para este show. Intocable por otro lado prepara su concierto en Monterrey este próximo 14 de diciembre a Matcantú Televisa Espectáculos.